Nuestra Señora del buen suceso, Dios te salve María, que a él se le hacen, señores, el fruto de tu vientre en el sur. Santa María, Madre de Dios, que a él se le hacen, señores, el fruto de tu vientre en el sur. Que a él se llevaron a su casa y todos los días, por lo menos, rezarle a la Santísima Vida, que nos proteja a nosotros, nos proteja nuestra inocencia, que proteja a la familia y nos proteja al Ecuador especialmente de esas leyes, como decía la Miss Cecilia, que quiere confundirlos. Podemos tomar asiento y tenemos terminado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.